Y de él, oh hermana mía, las maravillas de tu Hacerón. Como su muerte me dio la vida y eternamente la salvación. Como su muerte me dio la vida y eternamente la salvación. Y eternamente la salvación. Como su muerte me dio la vida y eternamente la salvación. Y de él, oh hermana mía, las maravillas de tu Hacerón. Como su muerte me dio la vida y eternamente la salvación. Como su muerte me dio la vida y eternamente la salvación. ¡Gracias!